Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy día estoy con la modelo Vania Ozuski porque vamos a hacer una sesión de fotos con el fotógrafo Pierre Lanzmann. Voy a colocar abajo en la cajita de descripción el link hacia mi Instagram para que puedan ver la sesión de fotos y sigan a Vania como también sigan a Pierre. ¿Ok? Vamos a empezar primero hidratando la piel con el Bioderma Atoderm. Este es un hidratante de labios de la marca Bioderma muy bueno. En la piel obviamente Emberlees ya que Vania tiene un poquito de piel reseca. Luego voy a colocar el Andrea Pellegrino Pre-Fix Spray. Esto es como un Fix Plus de MAC pero mejorado porque esto tiene aloe vera y me va a dar como que un boost de hidratación extra a la piel. Ahora vamos a pasar a la base. Esta es la Inglot HD Perfect Coverage Foundation. Esta es una base realmente muy bonita, muy natural, de buena cobertura. Ahí estoy utilizando una brocha Soeva 104. Es una Kabuki Brush que me permite aprovechar al 100% la cobertura de esta base que es de cobertura media. Si quieren un review chicas de esta base pídanmelo por favor y lo hacemos al toque. Ok. Listo. Una vez que tenemos la base vean el color es exactamente perfecto a su tonalidad de piel. Entonces ahora vamos a pasar a los ojos. Ok. Como siempre voy a utilizar un primer. Este es de la marca I Love Stage Primer de la marca Essence. Ok. Vamos a colocar esto en todo el párpado móvil para que nuestras sombras pues tengan una mejor duración y se vean un poco más vibrantes. Ahora estoy utilizando una brocha de Soeva. Vean. Chicas y ahora estoy poniendo estos tags en todas las escenas para que sepan que productos estoy usando. Ok. Ahí estoy usando un poquito de polvo de Laura Mercier con una brocha Inglot 16PP-S. Luego voy a tomar esta paleta de Milani. Esta es la Most Loves Matte de Milani. Es una belleza esta paleta chicas. Con una brocha Soeva 221 vamos empezando a colocar este color clarito. Es un marrón de transición. Pero realmente estas sombras de Milani son de altísima calidad y son precios drugstore. A pesar de que cuestan 20 dólares. Es una paleta súper barata, creo yo, para la calidad de sombras. Ahora voy a tomar este marrón de acá. Esta es una brocha 217 de MAC. Es un poquito más compacta que la anterior. Y con los ojos abiertos, vean, voy a oscurecer la esquina del ojo. Un poquito acá. Voy en movimientos circulares. Voy depositando levemente el pigmento, vean. Y lo que me va sobrando lo voy metiendo un poco en la cuenca del ojo. Poquito a poquito, vean. Ahí ya se ve el ojo más levantado. Listo. Con el poquito que me sobra en la brocha vamos a jalarlo un poco en esta esquina. Y luego lo que sigue sobrando en la brocha, en la cuenca. Para que vean, chicas, la pigmentación y miren cómo difuminan estas sombras. Son realmente una belleza. Perfecto. Una vez que tenemos ese ángulo completo, voy a pasar a tomar una brocha 239 de MAC. Que es más compacta, más chiquita. Y con la misma sombra marrón anterior vamos a intensificar esta zona. Dando leves golpecitos, fíjense. Y luego voy a regresar a mi brocha de Zoeva. Y vamos a difuminar. Para que no quede nada muy marcado. Sino que todo quede súper, súper bien difuminado. Listo. Una vez teniendo esto, voy a tomar otra vez mi paletita de Milani. Y voy a tomar un color clarito. Este color hueso de acá. Esta paleta tiene solamente colores mate. Y estoy utilizando la misma brochita 239 de MAC. Pero por el otro lado, para no ensuciar. Y vamos a iluminar el hueso de la ceja. Y lo voy a bajar un poquito hacia la sombra de transición. Esto va a hacer que me ayude a difuminar y que todo se vea mucho más smoky. Ahora voy a tomar esta paleta de Makeup Studio, Makeup On The Go. Y voy a tomar esta sombra bronce anaranjada que es preciosa. Esta también es una brocha 239 de MAC. Y la vamos a poner en el párpado móvil. Vean. Amo ese color. Me encanta ese color. Ahora voy a volver otra vez a la paletita de Makeup On The Go. Y voy a tomar este color champagne con esta brocha zoeva. Esa es una brocha zoeva 230. Y voy a iluminar poquito nada más, no mucho, la parte del lagrimal. Solamente un poquitito. Y vean. Gran diferencia, ¿no? Y ahora vamos a hacer el otro ojo fuera de cámaras. Y listo. Ahora voy a pasar al corrector de ojeras. Ese es el Makeup Forever Ultra HD Concealer. Y lo voy a poner en toda la parte baja del ojo. Sin tocar, digamos, la piel cercana al ojo. Con esta brocha Sigma F86 difumino mi corrector. Y le voy dando un poquito de forma al contorno o a la parte externa del ojo. Vean. Acá, para que quede súper jalado, fíjense. Y, como les dije, no he puesto el corrector cerca al ojo. He dejado el color de la ojera de Vania aquí, vean. Eso es su piel. No he puesto nada. Lo pueden dejar así y se ve súper natural. Es el color natural de la piel de Vania. Pero más adelante vamos a poner un poco de sombra, ¿no? Pero es una bonita manera de enmarcar el ojo sin necesidad de poner producto. Vean. Ahora voy a tomar este bronceador de la marca Anne Semonan. Es un bronceador en spray que me fascina. Y lo voy a poner con esta brochita NYX Pro Contour Brush. No voy a hacer un contouring. Simplemente quiero broncear a Vania un poquito porque estamos en verano. Y ella tiene ahorita el cuerpo un poco más bronceado que el rostro y el cuello. Entonces, quiero más o menos equiparar. Y dando leves toques, vean qué precioso este bronceador. Y vean qué lindo y natural difumina sobre la piel. Ahora voy a tomar este. Ese es un rubor en crema de la marca LA Girl. Y voy a pasar esta brochita de Real Techniques. Y lo vamos a comenzar a poner aquí en las mejillas para darle un poquito de rojez, un poquito de rubor que siempre se ve bonito. Y a mí me gusta, por supuesto, usar rubores en crema porque siento que la piel se ve mucho más natural. Y además siento que fotografía mucho más bonito. Luego voy a tomar este iluminador de la marca Benefit. Este es el WhatsApp Cream Highlighter. Y este lo vamos a poner a toques en la parte superior del pómulo. Nada más. Muy natural, nada excesivo. Acuérdense que es para fotografía y las fotos son en plena luz del día. No quiero que esto rebote demasiado, ¿no? Entonces, ahí está, vean. Muy bonito, muy sutil. Me encanta. Ahora voy a sellar todo con un poco de polvo. Estos son los Kat Von D Locket Powders. Y voy a poner el polvo con esta brochita de la marca Holy Bloom. Esta es una marca peruana, chicas de brochas que están muy bonitas. Voy a poner los datos de la tienda Holy Bloom en la parte inferior del video, ¿ok? Vamos a sellar la nariz, un poco la frente, el corrector de ojeras y un poco en la barbilla y arriba del labio. El resto del rostro lo voy a dejar húmedo. Ahora voy a volver a mi paletita de Milani y voy a tomar este color naranja. Esta es una brochita de la marca Hakuhodo, la 146. Que vean, es perfecta porque es lo suficientemente pequeñita para colocarla en la parte baja del ojo. Ahora voy a volver a mi paleta Milani y con esta brochita chiquitita que es una NYX Pencil Brush, voy a mezclar estos dos tonos y esta vez solamente voy a oscurecer la línea de pestañas, ¿ok? Vamos a oscurecer bien la parte y vean la diferencia porque ahí hay como una especie de degrade, ¿se dan cuenta? Ahora voy a poner el Max Factor False Lash Effect. Este es un Rimmel maravilloso, chicas, ustedes ya saben porque siempre lo uso. Fíjense. Y antes de pasar a poner las pestañas postizas, voy a poner el Maybelline Master Drama Liner. Este es un delineador súper bueno de larga duración de la marca Maybelline. Y voy a hacer un delineado muy delgadito, muy chiquitito, ¿ok? Vamos a delinear del grosor prácticamente de un pelo. Ahora voy a tomar estas pestañas también de la marca Holy Bloom. Son hermosas, chicas. También es una marca peruana. Vean, ese es el antes y el después. Vean qué lindas esas pestañas. Como les digo, voy a poner los datos de la tienda Holy Bloom aquí en Perú abajo en la cajita de descripción. Hermosas. Estoy realmente enamorado de estas pestañas. Perfecto. Ahora voy a tomar, o vamos a ir a las cejas, y voy a tomar este producto que se llama Benefit Cabrow en tono 4. Es como una pasta. Es como un producto en gel de larga duración. Y Vania tiene las cejas perfectas. Solamente voy a darle un poquito de intensidad a la esquina. Ahora voy a tomar el Anastasia Beverly Hills Tinted Brow Gel en color blonde. Esto es un color más rubio, porque si se dan cuenta, Vania tiene las cejas súper oscuras y su pelo es un poquito rubio, claro. Rubio, castaño, perdón. Y siento que se va a ver mejor en fotos. Comparen la diferencia. ¿Ven? Ya la ceja tiene un tono más parecido al cabello. Vamos a hacerlo en la otra, para que se vea todo más uniforme. Listo. Ahora, en los labios voy a delinearlos con este delineador de la línea Jordana. Y voy a delinear y voy a colorear todo el labio con este lápiz, ¿ok? Y luego voy a tomar este labial de la marca Anastasia Beverly Hills. El color es Dead Roses. Y este es el que voy a poner encima del delineador. Y listo. Vamos a poner, perdón, un poquito de gloss. Este es un lip gloss de la marca MAC. El color es Boy Bait. Y nos va a dar un tono maravilloso. Un nude hermoso. Y listo, chicas y chicos. Ese es el look final. Espero les haya gustado. Es una manera súper positiva de agrandar los ojos. No se olviden que en la cajita de descripción voy a estar poniendo todos los productos. El Instagram de Vanya. El Instagram también del fotógrafo Pierre Lanzmann para que los puedan seguir. No olviden de darle like, compartir el video y suscribirse a mi canal. Les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.